Música Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, llevo más de 13, 14 años vendiendo casas en el Sagüed de la Florida Nosotros vendemos, estamos haciendo en este momento una promoción de casas Estas casas son casas de 250 a 350 Estas casas tienen unas características muy especiales Son casas que están cerca al mar Son casas que son de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes Son casas que tienen piscina Son casas que tienen canal con salida al mar O sea, canal de agua salada Todas estas casas tienen canal de agua salada con salida al mar Todas estas casas están entre 250 y 350 Todas tienen 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes Piscina, canal con salida al mar Tienen muelle para los barcos Y son casas que están de 250 a 350 Esta es una promoción de 3, 4 casas que tenemos para la venta De 250 a 350 La más barata de 250 y la más cara vale 350 Por eso con estas características 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes Más de 1400 pies cuadrados Tienen piscina, tienen canal de agua salada con salida al mar Usted se puede montar en su barco Y llegar a cualquier parte del mundo porque salen al mar Nosotros podemos financiar Usted pone el 35% y nosotros le podemos financiar el 65% También le podemos financiar a través de un banco Poniendo usted, si es su primera casa Poniendo usted solamente el 5% Le da un payment Con un banco, o sea con un 3.5 más un Un 1.5, un 2.5 de gastos de cierre Son casas muy bonitas Son casas especiales Por eso venda su casa en Miami En Nueva York, en Chicago, en Orlando, en Boston Casas chiquiticas y viejas y nada Aquí puede comprarse una casa con piscina Con canal, con salida al mar Donde nunca cae nieve Donde todo el año hay sol todo el año Donde usted puede tener su propio barco Para poder irse para el mar cuando quiera En un canal propio Donde los tases son muy bajitos Hay casas que las damos amobladas Hay casas que las damos sin amoblar Hay casas que las vendemos Y podemos negociar toda la forjitud Y que tiene la casa Por eso le damos a Sergio Jaramillo Esta es una promoción del 2018 Casas con tres cuartos, dos baños, dos garajes Con canal de agua salada Que se sale al mar Con piscina Todas, la mayoría tienen un terreno De un cuarto de año La mayoría no están en unidad cerrada Que tiene que pagar administración Sino que eso No hay que pagar ningún tipo de administración La mayoría tiene parqueo para cinco o diez carros Llámenos Con mucho gusto le atendemos Con mucho gusto le ayudamos Para ver estas casas Necesita mostrar prueba de fondo Mostrar que tiene el 35% O nosotros le ayudamos a conseguir un préstamo De un banco O un préstamo privado O sea, simplemente para ver las casas Necesita demostrarnos que usted tiene con qué comprarlas Que mucha gente quiere ver las casas Sin tener el dinero Pero por eso hay que demostrar que uno tiene el dinero O que tiene la capacidad de hacer un préstamo Un préstamo hipotecario Si usted está interesado en cualquiera de estas casas Llámenos y déjenos la información Su nombre y qué necesita No necesitamos su teléfono Que su teléfono me quede grabado aquí en mi teléfono O sea, yo quiero saber su nombre y qué necesita No más Solamente lo que necesitamos nosotros y usted Yo me llamo Pedro Pérez Necesito comprar una casa Y ya Ya sé Yo le devuelvo la llamada Las casas en Cualquier casa vieja en Miami De 50, 60 años Chiquitica De un área pequeñita y sin terreno Vale 250, 300 mil dólares Por eso aquí se compra una supercasa Con canal, con piscina Con salida al mar Tres cuartos Dos baños Amoblada o sin amoblar Esta es una opción Esta es una opción Muy importante Muy buena Para que usted Invierta en la Florida Mi nombre es Sergio Jaramillo Yo soy real Tres cuáles de 12 o 13 años Vendiendo casas Mi teléfono es 239-645-60-17 O 239-440-4104 Si usted quiere comprar Casa Lo primero que tiene que hacer Es buscar el dinero Todo el mundo quiere buscar Casa sin dinero Pero en este momento Usted lo que tiene que buscar Primero el dinero Y después la casa No al revés Buscar casa sin dinero No sirve Porque usted busca una casa Y cuando va a buscar el dinero El banco se puede demorar Un mes, dos meses Ya va Y ya la casa no existe Por eso Primero la casa Primero el dinero Y después la casa No al revés Estas casas Tienen 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 un puerto O un muelle Para poder Parquear los barcos Estos muelles Tienen luz Y tienen agua Para los barcos A veces tienen también Para subir Y bajar los barcos Unos gatos especiales Que suben Y bajan los barcos Para que el agua salada No los corroe No los coma Llámeme a Sergio Jaramillo 2, 39, 6, 45, 60, 17 Somos de las personas Más especializadas En la venta para hispanos En su idioma Con sus necesidades Para usted Para su familia Tener casa No es riqueza Pero no tenerla Si es mucha pobreza Por eso Si usted Si usted Si usted Si usted Si usted vive en Estados Unidos Si ha pagado Dos años de taxis Si es ciudadano residente Si ha declarado Más de 20 o 25 mil dólares Usted O con otra persona Usted puede comprar Una casa financiada Con un préstamo De fecha Llámenos O déjenos la información Muchas gracias Gracias por ver el próximo video